Reunión informativa sobre COVID-19, 27 de enero del año 2021. Habla con ustedes la alcaldesa Gaylor Bird. Buenas tardes, soy la alcaldesa Leiro Gaylor Bird y bienvenidos a la conferencia de prensa comunitaria en la ciudad de Lincoln sobre el esfuerzo y respuesta contra la pandemia en el condado de Lancaster. Te apreciamos mucho, Marjorie Propp. Gracias por brindar la interpretación de este evento. Y por supuesto, le agradecemos su sintonía por querer aprender más sobre cómo protegerse y cómo proteger a sus seres queridos y a toda nuestra comunidad. Los especialistas en salud pública nos dicen que para que la vacuna nos ayude a lograr la inmunidad grupal necesitaremos entre el 70 y el 85% de las personas vacunadas. Pero idealmente, ese número podría ser más alto para que lo logremos. Es por eso que el enfoque principal de nuestro departamento de salud de la ciudad de Lincoln en el condado de Lancaster en este momento es hacer que la mayor cantidad de miembros de nuestra comunidad sea vacunado lo más pronto posible. No hemos desperdiciado una sola inyección. Cada dosis que ha recibido nuestro departamento de salud ha sido y ha llegado a los brazos de personas que están en primera línea luchando contra el COVID-19. Vacunar al público no es nada nuevo para nuestro departamento de salud, pero vacunar al público a una gran escala no tiene ningún precedente en todos los departamentos de salud del país. Es por eso que desde hace meses la directora de salud Pat López y su personal han estado trabajando con el equipo médico y otros trabajadores locales para construir la infraestructura que necesitamos para iniciar la vacunación a escala mayor comunitaria. Una pieza importante de la infraestructura que necesitamos para poder vacunar a toda la comunidad son las clínicas de vacunación masiva y nos alegra mucho lo exitoso que fue el día de prueba que se llevó a cabo en el Pinnacle Arena. Gracias al equipo de salud del Brian Health, CHI Health en St. Elizabeth, gracias a la Sociedad Médica del Condado de Lancaster y a nuestras clínicas privadas y médicos asociados, así como a nuestro personal y enfermeras dedicadas al departamento de salud. Todos hicieron posible que casi 2,300 miembros del personal de atención médica recibieran sus vacunas. Esta exitosa primera clínica de vacunación COVID-19 a gran escala prepara el camino y demuestra que, tan pronto como recibamos un mayor suministro de vacunas, estaremos listos para ponerlas en los brazos de toda la gente. Otra pieza importante y vital para construir esta infraestructura es el construir y llevar a cabo el registro de vacunación local. Durante los primeros 45 minutos que el registro de vacunación de nuestro departamento de salud se puso en marcha la semana pasada, 100 personas por segundo intentaron iniciar recesión para registrarse. A principios de esta tarde, más de 62,000 personas se han registrado exitosamente, lo que alimenta nuestro optimismo de que la gente en Lincoln y el Condado de Lancaster están motivadas por esta valiosa oportunidad. Entendemos que mientras se registran, la pregunta número uno en mente de ustedes podría ser ¿Hasta cuándo vamos a esperar para recibir la vacuna? Y claro, la respuesta seguirá dependiendo de la cantidad de dosis que recibamos acá en nuestra comunidad. Para tener un poco más claro cómo funciona todo esto, el Estado determina la cantidad de vacunas que se nos asigna. Se nos ha informado que en el futuro se calcula que en Lincoln-Lancaster podría recibir 3,900 vacunas por semana, según lo indicó el Departamento de Salud. Tengamos en cuenta que con casi 300,000 personas solamente en la ciudad de Lincoln, se necesitarán muchos meses para vacunar a todos los que quieran la vacuna. Esperamos que la producción de vacunas aumente pronto y que se autorice el uso de otras vacunas en los próximos meses. Les vamos a brindar información actualizada periódicamente, a medida que tengamos esa información. Así como ustedes, nosotros también estamos esperando recibir más dosis de vacunas y queremos que sea rápido. Mientras tanto, y durante lo que probablemente serán meses, todos debemos seguir tomando las precauciones que nos mantienen protegidos y que ayudan a que nuestros hijos sigan atendiendo a la escuela. Y ayudamos a que los negocios permanezcan abiertos. Debemos usar siempre mascarillas, lavarnos las manos, cuidar nuestra distancia y los demás. De esta manera también les pedimos que por favor eviten el contacto cercano con personas que no viven en su casa, que eviten los lugares concurridos y que eviten los espacios cerrados. Estos próximos meses pondrán a prueba nuestra determinación como comunidad. Pero yo tengo la confianza y sé que la gente de esta ciudad tiene fuerza y compromiso para cuidar a nuestra comunidad. Si alguien ha mostrado fortaleza y compromiso para el bienestar de nuestra comunidad, es nuestra directora de salud, Pat López. Gracias por su liderazgo y por estar aquí para compartir más sobre las condiciones locales y los esfuerzos contra la pandemia. Habla con ustedes la directora de salud, Pat López. Gracias, alcaldesa. Acabamos de recibir y de vivir una semana muy importante y memorable en los esfuerzos para lograr la vacunación contra el COVID-19. Como mencionó la alcaldesa, inauguramos nuestra primera clínica comunitaria mayor a gran escala y logramos vacunar a 2,244 trabajadores de la salud el viernes pasado. Las muchas horas de planificación y de trabajo que se destinaron a la clínica ayudaron para que el proceso se desarrollara sin problemas y que los participantes llegaran a estas clínicas y que podamos tener este tipo de clínicas en el futuro a medida que vayamos recibiendo más vacunas. Somos afortunados de tener una asociación muy fuerte con los médicos y trabajadores de la salud en nuestra comunidad y quiero agradecer a todos los profesionales de la salud que nos ayudaron a proporcionar esta vacuna, la cual es segura y eficaz, así como al personal de Pinnacle Bank Arena y al equipo del Departamento de Salud. El doctor Brandon Chapek es un dentista local de Lincoln que fue vacunado en nuestra clínica el viernes pasado y ahora se une a nosotros por Zoom para contarnos su experiencia. El doctor Brandon dijo que la clínica de vacunación fue muy bien y motivó a todo el público a no esperar y que por favor tomen muy en cuenta el cuidado de la salud dental durante la pandemia. Nuevamente habla con ustedes Pat López. Gracias, doctor Chapek. A medida que llevamos a cabo nuestras futuras clínicas, realizaremos algunos ajustes en nuestros procesos en función de los grupos prioritarios a los que prestamos servicios y a la cantidad de personas que se vayan a vacunar. También hicimos el lanzamiento de una nueva herramienta de registro de vacunas COVID-19 en línea en covid19.lincoln.ne.gov como lo mencionó la alcaldesa. Seguimos teniendo una excelente respuesta de la gente, lo que es un buen indicador que muchos residentes locales se sienten emocionados por recibir pronto la vacuna. También entendemos que no todo el mundo tiene acceso al internet y es posible que algunas personas quieran inscribirse de manera diferente y por eso pueden llamar al 402-441-8006 de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde para obtener ayuda y registrarse para obtener la vacuna. Esto está disponible de lunes a viernes. Me gustaría agradecer a los demás departamentos de la salud del condado quienes están a cargo de las llamadas y brindando ayuda a las personas que solicitan para registrarse. Hemos tenido muy ocupada la línea de teléfono desde el pasado miércoles con 12,000 llamadas entrantes. Se ha motivado a los familiares y al personal de cuidados especiales para que le brinden ayuda a los que necesitan para inscribirse ya que hemos recibido muchas llamadas de ellos. Así también estamos trabajando con nuestros centros culturales comunitarios para que ellos puedan ayudar a las personas de su comunidad y que se anoten en este sitio web. También contamos con personal múltiple en el Departamento de Salud que es bilingüe y representativo de la comunidad que puede ayudar a los miembros de acá para que se puedan inscribir y esperar la vacuna. Este formulario electrónico es simple y está disponible en inglés y en español. El formulario pide información básica que se utilizará para ayudar a determinar cuándo se puede vacunar a la persona. La información entra en un sistema seguro y es estrictamente confidencial. A medida que la vacuna esté más disponible nos comunicaremos con las personas que estén registradas para programar una cita y lograr vacunarse. Continuamos motivando a las personas para que obtengan la vacuna COVID-19 tan pronto como esté disponible. Y registrarse es el primer paso. Esta invitación está abierta a todos los residentes del condado pero se motiva a que se registren muy pronto aquellos que están en la fase 1B. En otras palabras, los de la fase 1B son los que tienen 65 años o más, los que padecen alguna enfermedad grave y a los trabajadores esenciales. El suministro de vacunas aún es limitado y continuamos administrando las dosis que recibimos rápidamente. Actualmente, la asignación semanal de vacunas del Estado es de 23,500 dosis que incluyen tanto la vacunación moderna como la Pfizer. De eso, actualmente, la asignación semanal de vacunas del Estado es de 23,500 dosis que incluyen tanto la vacuna moderna como la Pfizer. De eso, actualmente estamos recibiendo 3,900 dosis por semana por lo que esto representa el 16.5% de la asignación semanal del Estado. Hasta esta mañana, el Departamento de Salud y sus socios tanto como Bryan Health, CHI Health, St. Elizabeth, Lincoln Surgical Hospital y Blue Stem Health, así como los centros de atención a largo plazo, han administrado alrededor de 19,100 dosis de la vacuna de COVID-19 en Lincoln y el Condado de Lancaster. Las vacunas continúan disponibles para las personas en la fase 1A, que incluye al personal de atención médica, técnicos médicos de emergencia y residentes, asimismo, al personal de centros de atención a largo plazo y muchos ya están recibiendo su segunda dosis. Los hospitales han finalizado la última ronda de primera dosis para el personal de atención primaria. La mayoría de los centros de atención a largo plazo en el Condado de Lancaster han administrado las primeras dosis a los residentes y al personal. Muchas personas en la fase 1A están recibiendo su segunda dosis de la vacuna. A este grupo incluimos al personal de atención médica y nuestros técnicos médicos de emergencia. La clínica que pusimos a prueba la semana pasada nos ayudó a completar nuestra fase actual y esta semana tendremos otra clínica nuevamente en el Pinnacle Bank Arena para vacunar a algunos proveedores de atención médica adicionales en la fase 1A. En estos incluimos a los proveedores de salud conductual, personal de laboratorio clínico y otros. nos estamos preparando para abrir la fase 1B tan pronto como el suministro de vacunas esté disponible y hemos estado trabajando activamente con nuestros socios comunitarios que ayudarán a apoyar este esfuerzo. No tenemos una fecha exacta para compartirlo pero puedo decirles que ya estamos muy cerca. Tendremos más detalles para compartirles en un futuro muy cercano. El gobernador y el Departamento de Salud y los Servicios Humanos están dirigiendo los esfuerzos estatales de priorización basados en la guía federal y recientemente anunciaron una nueva directiva para la fase 1B que consiste en enfocar el 90% de las vacunas en personas mayores de 65 años. Los datos recientes muestran que la categoría de 65 años o más es la más vulnerable al coronavirus por lo que se prioriza ese grupo. Estamos en el proceso de incorporar esta directiva a nuestros planes para la fase 1B y describiremos detalles adicionales tan pronto como estén finalizados. La Sociedad Médica del Condado de Lancaster ha sido un socio muy importante durante la pandemia y hoy tenemos al presidente actual de la sociedad el doctor Eric Avery que se une a nosotros para contarnos sobre la participación de nuestros médicos locales. El doctor Eric Avery dijo que los médicos esperan poder proporcionar la vacuna cuando haya más suministros disponibles. Nebraska ha estado haciendo un buen trabajo al sacar la vacuna que han recibido. Alentó a las personas a seguir usando mascarillas incluso después de recibir las vacunas para modelar el buen comportamiento y las precauciones para las personas que aún no han recibido la vacuna. hablar nuevamente con ustedes Pat López Gracias doctor Avery por acompañarnos y por toda su ayuda para evitar que el virus se propague en nuestra comunidad. Como mencionamos anteriormente una campaña de vacunación de este alcance es una empresa muy importante. Hay mucha información nueva que se publica con la frecuencia rápidamente y hay muchas partes que son a nivel federal estatal y local. Continuaremos practicando una comunicación abierta y activa y de la misma manera brindarles actualizaciones durante estas reuniones informativas semanales y a través de otros canales de información. La vacuna aún no está disponible para el público en general. Cuando aumente el suministro de vacunas y podamos iniciar las clínicas públicas haremos su anuncio. También podrá encontrar más información e información actualizada sobre las vacunas en covid19.linkon.ne.gov También en los sitios de Twitter Facebook de la ciudad de Lincoln y a través de la línea directa de COVID-19 402-441-8006 y por favor continúe protegiéndose a sí mismo protege a sus seres queridos y a la comunidad use mascarillas tome su distancia lávese las manos y evite los lugares concurridos evite el contacto cercano con personas que no viven en su casa y evite los lugares cerrados También queremos brindarle una actualización de nuestro marcador de riesgo la semana pasada el marcador de riesgo COVID-19 se movió al color naranja por primera vez desde el 6 de noviembre La información local continúa mejorando la tendencia y el marcador de riesgo continúa en el color naranja elevado El número semanal de nuevos casos positivos de COVID-19 ahora ha estado por debajo de mil casos durante dos semanas consecutivas El número de pacientes con COVID-19 hospitalizado localmente ha ido disminuyendo y ha estado por debajo de los 100 durante los últimos siete días y con la llegada de la vacuna tenemos una herramienta de salud pública más importante para vencer a este virus El promedio semanal de casos diarios del 3 al 23 de enero muestra una reducción de este número de 177 casos el 4 de enero tenemos 124 casos el 23 de enero Esta es una buena tendencia y mientras pasan los días más personas podrán ser vacunadas y más personas están siendo protegidas del virus Los informes de nuevos casos positivos han sido muy bajos en los últimos días Hemos tenido algunos retrasos con los informes estatales pero la razón principal de estos números bajos es que se realizaron muy pocas pruebas durante el fin de semana pasado y en los últimos dos días debido a la tormenta de nieve que tuvimos lo más probable es que el número de casos aumente una vez una vez que se inicien las pruebas regulares así como nuestro recuento de casos semanales ha mostrado una disminución también lo ha hecho nuestro número de hospitalizaciones diarias de pacientes con COVID-19 hemos visto caer las hospitalizaciones en todo el estado y aquí en Lincoln como mencioné anteriormente ahora ha habido menos de 100 pacientes hospitalizados durante siete días consecutivos hoy reportamos 68 pacientes hospitalizados 49 del condado de Lancaster y 19 de otras comunidades el nivel naranja en el marcador de riesgo indica que el riesgo de propagación sigue siendo muy alto y las personas deben seguir usando mascarillas evitando el contacto cercano evitando los lugares concurridos y evitando los espacios reducidos habla nuevamente con ustedes la alcaldesa Gail Robert en este momento realmente me gustaría agradecer a todos por acompañarnos especialmente al doctor Avery y al doctor Chapek permítanme dejarles con la seguridad al final que nuestro equipo de salud está implementando la infraestructura esencial para vacunarlos tan pronto como tengamos más dosis de vacunas y como tengamos disponibles nuestros congeladores con la cantidad actual de dosis asignadas al condado Lancaster cada semana se necesitarán meses para que todos se vacunen reconociendo que miles de estudiantes universitarios acaban de volver a ingresar a nuestra ciudad desde todo el estado y el país y sabiendo que estamos en una carrera contra el tiempo particularmente desde que una nueva variante más contagiosa del virus ha llegado a los Estados Unidos y esto nos motiva a decirles a todos que por favor no bajen la guardia les suplicamos por favor que se mantengan atentos a los esfuerzos por mantenerse seguros protéjanse unos a otros mientras esperamos el turno para la vacuna mientras tanto inscríbase usted y a sus familias en covid19.lincoln.ne.gov o llamando al 402-441-8006 muchas gracias gracias